Estas son imágenes inéditas de la fiesta de la muerte en Lince, donde la congresista Roselia Murús fue la invitada de honor. Vemos como un hombre corre desesperado hacia un auto estacionado, maniobra y se coloca tras esta minivan. Son las 12 y 41 de la noche y se cree que Cristian Enrique Tirado acaba de ser asesinado. Luego se aprecia a un grupo de personas subir al auto en cuestión para, al cabo de algunos minutos, emprender la fuga. La policía estima que a bordo iba Abel Valdivia Montoya, el principal sospechoso de este crimen, el que tras el hecho de sangre fugó a Colombia. ¿Quién está con pistola? A ver, 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 a ver. Precisamente, personal municipal acudió al inmueble ubicado en la avenida Trinidad Morán, que era usado indebidamente como local para eventos, para clausurarlo. Esta clausura se está realizando al haber alterado el orden público, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, que es una infracción que está normada en el distrito del Lince, y por el cual es aplicable una multa del 150% de la UIT, 6.900 soles, además de la medida complementaria de clausura. Además, se supo que otra de sus faltas era no contar con agentes de seguridad. Hemos evidenciado que ha habido notificaciones con anterioridad, sí, por ruidos molestos, por eventos no, pero que además tiene el agravante de no haber contado con la seguridad en el inmueble, porque si hubiera contado con seguridad exterior, probablemente no habrían ocurrido los hechos que todos lamentamos. Mientras tanto, Paul García, el cumpleañero y pareja de la vicepresidenta del Congreso, acudió hasta la adirinca a responder por la muerte de su amigo. Ya hay evidencia de que Udia no estaba en la fiesta en ese momento, y todo eso voy a venir hoy día a colaborar para que por fin se logre saber la verdad y se llegue a la justicia, que es lo que todos estamos buscando. Además, negó conocer a todos los hermanos Valdivia implicados en este crimen. El detenido no lo conozco. Y a Abel tampoco no lo conozco. No lo conozco. ¿A cuántos hermanos conocen ustedes? A Carlos Valdivia. A él sí lo conozco y hemos postulado juntos en movimiento, todo eso es conocimiento público, pero a los hermanos no. A la persona que sí conozco es a la persona fallecida, que era mi amigo. Si me acercan tipos a agredirme físicamente, me he defendido empujándolos. No, no, mira, me ha querido acuchilar, me he alejado de los hechos. Al respecto, Pedro Valdivia continúa detenido, pues sería acusado de ser el cómplice de la fuga de su hermano Abel, quien sería el verdadero asesino. Por ello, el noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Justicia ordenó la detención preliminar nacional e internacional por el plazo de siete días de Abel Valdivia Montoya.